Amigas, el día de hoy te traigo unos modelos super super hermosísimos de tarcillos o pendientes tejidos en crochet que te van a encantar, son super super hermosísimos y los traigo para ti para que los puedas tomar con inspiración y serán tu accesorio favorito. En todo el vídeo verás una medida increíble de estos diseños que están super hermosos y te van a encantar todos y cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!